Oigan, vamos a hablar de la mexicana y el güero que resulta que nos engañaron, Jesús. A ver. Porque en las redes sociales y Tati Cantoral publica esta fotografía que estamos viendo en pantalla, donde está vestida de novia y también Juan Soler, y diciendo así de que, ay, qué bonito final o casi algo así. Y entonces todo el mundo dijo, ok, ahí va a terminar. Luego ya los faranduleros nos aclararon, los que vieron la versión original que se llama Cómplices, vieron, nos comentaron que no, que ella va a terminar sola. Spoiler alert. Pero que ella va a terminar sola porque así está la original. Y que va a terminar huyendo con su hija. No, no las van a meter a la cárcel por la estafa que están haciendo. Pero ahora ya se sabe que esta escena que tiene con Juan Soler, vestidos de novio, sale hoy en la pantalla. Entonces no es el final. Y además lo que estamos descubriendo es que están muy pegados al aire. Yo supongo que fue por el contagio de Itatí, que a lo mejor pararon, los dos se volvió más lento, porque pues fueron varias semanas que Itatí tuvo coronavirus. Y otras actrices, ¿no? También esta chava, Jackie Sousa. Sí, ¿no? Jackie Sousa también tuvo coronavirus. Yo creo que todas estas cosas hicieron que se atrasara la grabación. Y por eso es que la mexicana y el güero está pegaditita, porque esta fotografía se subió hace dos semanas en las redes sociales. Y ahorita es cuando la vamos a ver. Y que todos nos fuimos con la finta, ¿no? Ya se va a acabar. Oye, ¿tienen dos semanas de colchón? Es muy poquito. Muy, muy poquito. Tenemos un superchat. Tenemos un superchat de Marcelo Acevedo. Nos manda un superchat verdecito. Muchas gracias, mi Marcelo. Este, no nos preguntaste nada, no nos dijiste nada. Ah, no, saludos. Saludos desde Oaxaca. Ah, ok. Estaba por ahí, por otro lado, el mensaje, ¿no? Ajá. Saludos desde Oaxaca. Gracias, Marcelo. Que la mexicana está subiendo de rating, dice Raúl Francisco. Fíjate que sí. Llegó como a los tres millones, ¿no? Ya llegó a tres millones. A ver si sube más, ¿no? A ver si se recupera. O sea, la mexicana y el güero la cambiaron para, según esto, salvar a Imperio de mentiras. Y resulta que Imperio no sube.